En los últimos videos que he subido e incluso en los estrenos cuando estamos platicando ustedes me han pedido mucho que haga videos de regreso a clases ya sea haul de útiles, mi primer día o todo lo que tiene que ver con esto del regreso a clases así que el día de hoy les traigo un video muy cool que todos estaban esperando que es mi haul de útiles escolares empecemos aquí ya tengo todas mis cosas listas para empezar este video si quieres haz una toma para que vean oh my god ahorita les voy a enseñar cosa por cosa pero primero hay que platicar un poquito les cuento que estoy un poco nerviosa porque cada año cambian los salones entonces tengo miedo de ver en qué salón me va a tocar con qué compañeros me va a tocar y por si no sabían voy a pasar a segundo de secundaria ya no sé en qué momento pasó muy rápido todo pero pues también estoy muy emocionada para regresar así que empecemos lo primero que les quiero enseñar es algo muy cool vengan, vengan, vengan yo les voy a enseñar tres porque son cinco lo primero que les quiero enseñar son estos cuadernos porque no son unos cuadernos normales esto que ven aquí este diseño tan padre yo lo hice con mi papá y se preguntarán cómo yo ya le había dicho a mi papá que quería diseñar pues la pasta de los cuadernos entonces un día así en la tarde en su compu nos pusimos a buscar varios varias cosas que a mí me gustan por ejemplo una revista de olivia rodrigo una coca un luis miguel chiquito un logo de morad y pues varias cosas que a mí me gustan esto lo hicimos en photoshop y la verdad es que quedó muy padre también el fondo es como de periódico aquí atrás también es periódico pero así diferente o sea está muy padre aparte vean la tipografía algo que a mí me encantó es que la m es la m de mcdonald y me gustó esta tipografía porque buscamos una que fuera como de recortes de revistas porque de hecho esta era la idea de la pasta que se veía así como que yo pegué varias cosas en una revista y se vio así cool entonces mandamos a hacer cinco cuadernos ahorita aquí tengo tres este que es el de inglés este que es el de francés matemáticas y también tengo el de historia y español pero están allá son lo mismo en los cinco cuadernos pero están súper padres a poco no aparte vean cuántas hojas tienen están increíbles me encantaron ya los quiero estrenar pues que les digo me encantaron están increíbles son los cuadernos más cool de la historia es que vean lo amo lo amo lo amo y lo que más me gusta de estos cuadernos es que nosotros los diseñamos así que son únicos los amo ahora seguimos con los cuadernos tradicionales estos que encuentras en cualquier papelería pero también tienen un toque especial porque yo los forré y aparte los forré con hojas de un libro y no crean que desperdició un libro hubo una venta de garage de una vecina entonces fuimos y había un libro ahí todo abandonado que creo que hasta le faltaban hojas estaba así todo roto entonces pues dije sería buena idea llevármelo y usar esas hojas para forrar mis cuadernos y vean qué cool se ve me encantó también tienen esta etiquetita que es la misma que tenía a no 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 olviden lo es como el estilo de un cuaderno gringo así como con estas cositas negras y me encantó está increíble vean por atrás como les digo yo lo forré entonces estoy muy orgullosa de mí siento que lo hice muy bien y pues de este mismo tengo otros vean con la hoja de el libro y me encantaron ser muy padres o sea no sé ni qué diga el libro pero se ve muy cool aparte nadie lo va a leer todavía falta ponerle el plástico para que no se haga feo pero pues así va me gusta mucho cómo se ve aquí están otros dos porque son muchos son muchos también tengo aquí el de arte vean me gustó me gustó me gustó y aquí vienen otros que son más chiquitos por ejemplo estos vean estos no los forré porque me gustaba esta pasta como de mezclilla pero si les puse mi etiqueta y a este le puse un sticker de jacob elordi y pues sí está muy cool me gusta y por último y no sé qué me gusta más y mis cuadernos o esta agenda es mi agenda pero vean es jacob elordi está muy cool me gustó me gustó acá atrás tenemos más libro pero que vean esto está increíble es que recuerdo que cuando compré esta agenda me había gustado mucho cómo estaba por dentro bien ya viene como con los horarios y todo eso pero era de monstruitos y dije no me la voy a llevar de monstruitos entonces ya la forré y se ve muy cool a poco no creo que lo más conveniente es subir toda la caja para no tener que estar agarrando una cosa y subiendo la garra o sea así es más práctico ahora que les enseño pues yo creo que mis libros a lo mejor no es la cosa más cool o la cosa más divertida pero también se los voy a enseñar porque no aquí tenemos primero mi libro de inglés está padre está cool me gusta me gusta aquí tenemos mis dos libros de francés porque si tengo clases de francés yo ya sé hablar francés no no es cierto me cuesta un poco de trabajo pero ahí vamos vean aquí tenemos a un chaval muy sonriente a lo mejor es sobre uno de mbappé aquí tenemos mi libro de matemáticas que estoy muy nerviosa para ver cómo van a ser las matemáticas este año pero yo creo que me va a ir bien vamos a darle un vistazo a ver qué tan difícil se pone esto bueno ya les contaré cómo me va y por último tenemos mi libro de español que pues no hay mucho que enseñar es un libro de español bueno qué más tenemos por acá tenemos una calculadora que como pueden ver tiene aquí una r porque como les digo este año yo decidí forrar mis cosas y pues ajá entonces no supe qué hacer a la calculadora para que esperan que era mía y le puse una r con pintura morada cambiaste un rolex por don casio y pues es una calculadora no hay mucho que enseñar vamos a hacer una operación random para estrenarla a ver vamos a poner 999 mil 999 por 999 es igual a eso no les pasaba que luego estaban aburridos y se ponen a hacer operaciones random en su celular en la calculadora y de repente les salió una e en el resultado o sea salían como números y era como que después tenemos un compás que pues es un compás es verde con azul está bonito me gusta me gusta tenemos las buenos juegos de geometría donde está mi regla no puede ser todavía no empieza el ciclo y ya estoy perdiendo mis útiles no sé dónde dejé mi regla o sea ayer la estaba marcando con esta línea morada no es posible que la haya perdido igual está abajo pero aquí tenemos mi compás que también está marcado con una línea morada transportador perdón es que me bugué porque les acababa de enseñar el compás no hay mucho que mostrar es un juego de geometría después tenemos estos post-its bueno no son post-its pero son memotip bueno tenemos mis memotip que pues son para poner pequeñas notas que me ayudan a organizarme más a anotar las ideas más importantes y todo eso son de muchos colores me gustan like si ustedes también usan post-its y seguro se estarán preguntando cuál será mi mochila para este ciclo escolar así que se las voy a mostrar porque me gustó mucho es esta mochila amarilla que me encantó el color pero además me gustó más porque llegando a la casa les dije a mis papás y tenían pines para ponérselos y vean qué cool quedó o sea aquí hay unos de extraterrestres un yoshi uno de los simpsons un flamingo quedó muy cool me gusta siento que es muy yo o sea no sé me gustó aparte aunque es una mochila básica porque es sólo de un color me gustó mucho siento que quedó muy padre y aparte está muy espaciosa o sea yo siento que si le va a caber todo vean me gustó me gustó pongámosla por acá y ya que andamos muy amarillos este ciclo mi lapicera también es amarilla vean me gusta mucho está muy cool es que está parece que las compré juntas pero no está la compré en una tiendita por ahí y mi lapicera la pedimos en amazon de hecho no estuvo nada cara y me gustó mucho vean está muy espaciosa primero a ver les voy a hacer un unboxing primero tenemos aquí este pequeño cierre donde tengo todos mis marca textos que son estos estabilo porque me encantan los estabilos están muy bonitos tengo de seis colores diferentes que son pues para remarcar texto para subrayar aquí tenemos otro espacio que es ya donde tengo todo lo demás tengo un pegamento marcado con morado porque lo marqué con morado aquí tenemos unas tijeras amarillas también porque oye sabías que todo iba a ser amarillo no de hecho estuvo muy raro porque estas las compré primero antes de comprar la mochila y todo sí sí me acuerdo ajá y pues no sé el amarillo es el color de este año tu pulsera también es amarilla tengo un sacapuntas que es un sacapuntas este sí es rosa no había amarillo bueno ni busqué amarillo pero y pues cosas plumas espero no perderlas porque en mi salón todo se pierde se los juro de repente ya hay mucha escasez de pluma así que las voy a cuidar mucho tengo este lapicero que está muy padre se ve muy no sé sé cómo se ve como muy elegante muy muy fino muy formal no sé aquí tenemos mis colores que son prisma color que pues son colores con su marquita morada no podía faltar saben que la voy a pasear todo porque esto de sacar cosa por cosa está un poco tardado aquí están mis demás colores y también tengo mis plumones que es la parte que más me emociona porque yo amo los plumones amo hacer títulos a este y como decorar mis apuntes entonces estos plumones se ven muy padres ahora nunca los he usado pero se ven padres porque aparte tienen la punta muy finita vean tengo un plumón permanente que tiene dos puntas que más tengo una goma que el paquete que me compré venía como con 10 gomas entonces voy cambiando de gomas conforme las pierda o se me acaben mientras nada más tengo una porque no tiene acaso echar las 10 aquí también aquí en un espacio secreto que nadie ve tengo una usb para pues guardar mis archivos pasarlos un lugar a otro y todo todo eso que hace una usb y acá tengo estas puntas que son para el lapicero que les enseñe para cambiarlas cuando se le rompan o cuando se le acaben y pues creo que eso fue todo la verdad me gustó mucho mi estuche es que está muy padre o sea se ve chiquito pero le cupo todo esto entonces me gusta les tengo que contar que este pegamento está muy padre porque pega más que los normales con esto porre todos mis cuadernos y pega muy bien parece no se parece que estoy haciendo un comercial despegamento pero si está muy útil los recomiendo pues básicamente este fue todo mi haul de útiles escolares como pueden ver son útiles escolares comunes y corrientes como los que todos tenemos lo único diferente son mis cuadernos que yo diseñé con mi papá pero pues todo lo demás son cosas muy sencillas me encantaría platicar con ustedes que me cuenten si ya tienen su mochila como es su mochila si están nerviosos si ya forraron todas sus cosas que hablando de esto les quiero contar que una patrañita kim hizo etiquetas para sus cuadernos de regi show y no saben lo feliz que me hizo eso eso fue como me emocioné tanto que hasta me dieron ganas de llorar quien te quiero muchísimo te mando un abrazo muchísimas gracias me mandas foto cuando ya esté todo listo porque me encantaría verlos pues ya en tus cuadernos te quiero mucho y bueno a todos ustedes les deseo un muy buen regreso a clases espero que sea un gran año para todos ustedes sé que algunos están muy nerviosos como yo pero tranquilícense yo sé que todo va a estar muy bien si les gustó este vídeo no olviden dejarme su like también cuéntenme todo platíquenme cuéntenme si está nervioso si se van a cambiar de escuela suscríbanse también si les gusta mi contenido y pues nos vemos en el próximo vídeo los quiero mucho bye y espera todavía no te vayas ya viste mi último vídeo o qué tal este de acá pasa a mi canal y dales clic estoy segura que te vas a divertir y no olvides suscribirte y seguirme en instagram chau